El nombre es Milagro Hernández Fánchez y con mi equipo venimos a presentar lo que es la semilla de su filosofía. Continuando con la exposición, yo les voy a explicar las generalidades. Se extrae de los frutos de los árboles, es un árbol en peligro de extinción, está presente en países como México, Guatemala, Costa Rica y contiene metabólicos secundarios como arilinas, flavonoides y triterpenos. Bueno, ¿para qué sirve? El coseal calóide que se cree que es muy venenoso, presenta actividad inseticida por la presencia de limanoide, el extracto alcalórico de humilis ha demostrado actividad fungosida, tiene efecto antipolucerigena y antihiperclicémico. Yo les voy a hablar acerca de los efectos secundarios. De los efectos secundarios, pues se debe evitar el consumo de la enfermedad, la lactancia, enfermedad, otra podría ser acerca de la sobredosis, de sederías que se pueden generar reacciones tóxicas. Y la última que son, es que pueden reducir los niveles de glucosa sanguínea. ¿Se ve como que se ve con su enfermedad? Bueno, tienen que sustituir a tres dos semillas y que se vacunamos. Los beneficios que nos ayudan a tratar de depilote son para dolor de cabeza, la diabetes, la diarrea, la fiebre, la gastritis, la intestinencia, la tiña y el alcoholismo.